Soy Julio Garma, soy el creador y guionista de Freaklands, actualmente dirigiendo también Terracas, serie que ha lanzado Roberto Canales, que luego nos explicará. Y bueno, nos invitaron a dar una charla, amablemente, desde Camon, y bueno, pensamos de charlas sobre webseries, ya está habiendo muchas, sobre creatividad, guion, cómo realizar una webserie, pero hay mucha gente que cuando se lanza esta aventura no sabe muy bien si esto puede ser rentable, si aquí hay negocio, si se puede ganar dinero, si se puede conseguir dinero para realizar tu proyecto, y si una vez cuando lo tienes realizado se pueden conseguir ingresos para poder vivir de estos proyectos. Entonces, pues, se nos ocurrió, en base a nuestra experiencia, ver cómo cada uno de nosotros hemos desarrollado nuestros proyectos y luego hemos intentado rentabilizarlos. Y es lo que vamos a intentar transmitir esta tarde. Vale, me gustaría empezar con un clip de la propia serie de Freaklands, para que vierais un poco cómo se nos ocurrió empezar a ganar dinero o cómo se nos ocurrió el que podríamos pedir ingresos con esto. Perdón. Eh, hola. Llevamos tres capítulos y presentamos enseguida el cuarto. Bien, queríamos pedirles una ayuda para que pusieran publicidad en la serie y así tener un poco de dinero para continuar y poder... ¡Austo! No, 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 así no. No me digas nunca, jovenzuelo. Estás ofreciendo un servicio, no pasando la gorrilla en misa. Fíjate en mí. Señores advertisers, businessmen, product and marketing managers, Freaklands ha experimentado un crecimiento exponencial desde su estreno hace tres meses, consiguiendo un número absoluto de 70.000 visualizaciones. Si fijamos un ratio de conversión en ventas pesimista de un 5%, habríamos conseguido 3.500 ventas en tres meses. Y sin contar el branding desarrollado, ¿quién puede decir que no a estos números? ¿Has visto? No me digas. El producto es bueno. Ofrécelo sin más. Anda, arrea al maripollo. Bien. A ver. Entonces, cuando comenzamos con la serie, nosotros empezamos sin ninguna pretensión comercial, solo por el hecho de comunicar, de hacer algo divertido y divertirnos y divertirnos nosotros. Pero la misma serie nos fue dando indicadores de que estaba dirigida a un target muy concreto y además estaba creciendo en número de fans, de visualizaciones de una manera exponencial. Y además nos empezaba a llamar la gente, gente que tenía agencias, que tenía productos, diciendo, oye, hemos visto que tenéis espacios para poner publicidad. Me interesaría que nos comentaras. Y lo que hicimos fue desarrollar un plan de medios, que luego veremos, y empezamos a comercializar publicidad. Fue una de las primeras incursiones en la búsqueda de ingresos. Entonces, ¿cómo hemos dividido esta presentación? A la hora de producir un contenido audiovisual, sea una webserie, sea un corto, sea una película, tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. ¿Cómo lo vas a financiar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para ponerlo en marcha, para crear el proyecto? Y el segundo punto es, una vez que ya lo has lanzado, que lo tienes en marcha, ¿cómo vas a conseguir ingresos? A lo mejor, con el dinero que has conseguido para la financiación, ya has pagado tu sueldo y no te interesa conseguir ingresos, que puede ser también. Pero vemos que hay negocio, que hay posibilidades para que una vez que el producto existe, además se le pueda conseguir dinero con modelos que están empezando a funcionar. Bien. Entonces, como dice aquí el amigo 3D, se pregunta de cuáles son esos modelos de financiación antes de lanzar el producto adelante. Vamos a basarnos sobre todo en nuestra experiencia. Habrá otros modelos que no están aquí, pero sobre todo queremos que sea la experiencia de la gente que estamos aquí, la que nos sirva de referente. Un inciso antes, he presentado a Roberto Canales. También nos va a acompañar Bárbara López, que es la directora de Crónicas de Maya, que nos contará también su experiencia con la serie. Y desde Barcelona tenemos a Anabella Lázaro, que es la responsable del canal online de Project Linker, que ha sido uno de nuestros patrocinadores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué medios de financiación nos podemos manejar a la hora de producir un contenido? Tenemos el pago diferido, que podríamos, en un lenguaje más común, llamarlo trabajar por la patilla, que todos lo hemos conocido y lo hemos utilizado. Vaya que pago diferido suena profesional, suena muy chulo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de lanzar un proyecto? Pues que todos trabajemos gratis. Al final, se está aportando dinero, que es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y los materiales que disponemos, ordenadores, cámaras, etcétera. El pago diferido, no voy a meterme muy en profundidad sobre él. Al final, lo que tiene que buscar es que si el proyecto, si el contenido es rentable, se repartan luego beneficios entre los creadores. En nuestro caso, Alex Otero, que acaba de llegar, que está aquí, que es el co-creador de Freaklands, cuando empezamos con esto, ya he dicho que empezamos por diversión sobre todo, pero le dije, oye, vamos a empezar con esto, si esto alguna vez da dinero, repartimos de esta manera. Dijo, ok, y hemos repartido. La verdad es que después de dos temporadas, algo de dinerillo hemos visto. Bien, luego tenemos el crowdfunding, que ahora está muy de moda, todo el mundo habla de crowdfunding, han salido montones de plataformas de crowdfunding, hay casi ya más plataformas que gente para financiar proyectos. Luego tenemos la financiación privada y los inversores, que es un poco más tradicional, es gente que tiene dinero, mecenas y que quiere participar en tu proyecto, o desinteresadamente buscando un beneficio. Luego tenemos el patrocinio adelantado, donde una empresa dice, bueno, pues yo quiero salir en tu serie, quiero salir de manera activa o de manera pasiva y voy a poner dinero para financiarla, pero mi marca, mi producto tiene que salir en la misma. Como protagonista también de la serie, o no, en el caso de Terracas, que luego nos contará Roberto, Autentia, que es la empresa que lo financia, aparece de manera pasiva, aparece solo al principio de cada capítulo de Terracas, pero luego no hay una obligación de que la empresa, los servicios estén presentes en el guión. Bueno, preventa canales de distribución, en el sentido de que ya cada vez hay más canales online y tú puedes ir a hablar con estos canales y diciendo, mira, estoy preparando un contenido con estas expectativas, soy quien soy, tengo referencias, no las tengo, y quiero ofrecerte en exclusiva ese contenido. Luego lo vemos. Subvenciones, no vamos a hablar de ellas. Mamá Rajoy no nos dejaría, no quedan. ¿De acuerdo? Bien, antes de seguir, es importante que si vais a presentar un proyecto a inversores, canales y tal, dispongáis de un buen piloto. ¿De acuerdo? Vais a ir a vender vuestro proyecto, haceros un trailer, un teaser, un capítulo piloto para que la gente es mucho más fácil que confíe en vuestro proyecto si habéis desarrollado algo. Si tenéis ya nombre y caché, a lo mejor no es necesario, pero es bueno siempre disponer de un buen piloto para presentar vuestro proyecto. Bien, el bendito crowdfunding, financiación en masa, micromecenado, etc., etc. Está súper en boca. Cada dos semanas aparece una plataforma nueva y se corre el peligro de que ante tanta plataforma y tantos proyectos ya la gente no pueda apoyarlo todo. Claro, aunque pongas cinco euros en todos los sitios, no se puede apoyar. Pero a grandes rasgos, en España hay tres que están sonando sobre todo. Injoinet, Lánzanos y Bergami. Nosotros vamos a empezar a financiar la tercera temporada de Freaklance en Injoinet. Goteo también ha aparecido hace poco. Y a nivel internacional en Estados Unidos, las que más suenan son Kickstarter y Indiegogo. Luego, ¿perdón? Y entonces esas son las que más... Kickstarter sobre todo. Un par de ejemplos de éxitos relevantes que se han producido en las plataformas de crowdfunding. Aquí en España, el Cosmonauta, que os sonará a muchos de vosotros, llegaron a Lánzanos con una petición de 40.000 euros, porque les había dejado vendido un patrocinador ruso con esa participación de 40.000 euros. Vinieron pidiendo 40.000 euros y sacaron el 329 por 100. Consiguieron 131.000 euros. ¿De acuerdo? Pidiendo solo 40.000, consiguieron 131.000. Son casos muy puntuales. Lo normal es que si consigues tu proyecto, te das con un canto de los dientes, pero estos supertantos porcientos que sobrepasan el objetivo inicial es muy complicado. Y en Double Fine es una aventura gráfica montada por un equipo muy conocido en Estados Unidos, de LucasArts, con un objetivo inicial de 400.000 dólares. Consiguieron 3.336.000 dólares. Fue una locura. Hicieron, como se había visto la película de la red social, la de Mark Zuckerberg, cuando estaban consiguiendo el dinero, hicieron una fiesta y iban viendo cómo iban cayendo los euros, iban ahí gritando, muy americano todo. Bueno, esto pasa muy pocas veces, pero la verdad es que el crowdfunding está funcionando y cada vez hay más proyectos que financian su lanzamiento con estas plataformas. La media de financiación suele estar en los 3.000 euros, más o menos, de los proyectos. ¿Puede ser cualquier cosa? Se está financiando desde la creación de un restaurante hasta una plantación de marihuana, películas, libros, lo que sea, una ampliación de una ludoteca. O sea, la gente, mientras presente un proyecto decente y bien explicado, está pidiendo dinero de cualquier tipo de cosa. O sea, no solo son proyectos audiovisuales. Incluso hay plataformas de crowdfunding especializadas en empresas. O sea, si tú quieres lanzar un proyecto empresarial, hay plataformas que están especializadas en empresas, en lanzar proyectos empresariales. Algunos números de éxito. Kickstarter cerró 2011 con 11.836 proyectos. Desde 2010, que tenía 3.910, podéis ver el incremento. Y recaudó 76 millones de euros. Es una cifra importante para una plataforma que puede parecer hippie. Dice esto, el crowdfunding es muy hippie, pero empieza a manejar dinero. En España, que llevamos menos tiempo con ello, empieza también a ser relevante. Vercoming ya ha recaudado un millón. Esto estamos hablando de 2011. Y Lanzanos ya va por medio millón. ¿Sí? Un 5%. Como media. Luego, cada plataforma es un mundo. Tiene su propio modelo. Incluso si negocias con la plataforma, pues puedes decir, mira, mi proyecto es muy importante, llévate un 1% o no, creo que te lleves el 5%, pero ayúdame con esto. Se llegan a acuerdos, ¿no? Pero normalmente se suelen llevar un 5%. ¿Y ellos mueven las cosas? Depende. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué vamos a trabajar con Injoinet? Porque nos han dado cariño. Nos han dado cariño y van a mover nuestro proyecto. En el sentido de que se implican proactivamente en la comunicación y lanzamiento del proyecto. Verkami y Lanzanos, aunque con la gente de Lanzanos hablamos, ponen su plataforma, que es quizás mejor a nivel funcional y gráfico, pero es la plataforma y ellos no se van a implicar en tu proyecto. ¿Es el propio persona que puede ser en el proyecto para captar gestos, no? Claro, en este aspecto nosotros valoramos que la gente de la plataforma se implique en la comunicación del proyecto. Pero en general las plataformas tienen el sistema informático y luego tienen su social media, que ponen en Twitter que ha entrado un nuevo proyecto, tal, tal, tal. Ya se implican dependiendo del proyecto. Si ven que el proyecto va bien y va a traer 3 millones de dólares, ya imagino yo que se implicarán. Claro, claro. La financiación privada. Esto es complejo y muy atractivo al mismo tiempo. Tenemos que estar dispuestos a abrir el capital del proyecto. No estamos hablando de abrir el capital de la posible empresa, sino en este caso nosotros de Freaklands, o luego podría ser Terracas, o Crónicas de Maya, que creemos participaciones y digamos, vamos a abrir participaciones del producto y la vamos a abrir inversores. Los inversores pueden ser grandes inversores, que te lleguen y digan ¿cuánto necesitas? 50.000. ¡Pum! Aquí los tienes. Tengo la parte que estás abriendo. O pequeños inversores, como luego veremos un ejemplo, que pongan 100 euros, 50 euros y tengan una participación del proyecto. Cosas a tener en cuenta. ¿Qué capital tienes que financiar? En nuestro caso, en la tercera temporada vamos a pedir 45.000 euros, los ocho capítulos. ¿Qué participaciones vas a repartir? Nosotros hemos pensado en repartir el 50% de los beneficios y ahora venimos el ejemplo, vamos a crear 500 participaciones de 100 euros. Luego esto tiene que estar muy bien reglado. Aquí no puedes ir de hippie. O sea, no puedes decir, reparto beneficios, poned mi dinero y luego ya veremos si ha habido beneficios, si no ha habido beneficios. Aquí tiene que haber contabilidad, tiene que haber un contrato serio, un abogado, un financiero, o sea, alguien que evalúe tu proyecto y haga un contrato serio y tienes que decir ¿con qué periodicidad vas a repartir beneficios? ¿Cómo van a computarse esos beneficios? ¿Va a ser media de transferencia? ¿Cheque? Tiene que estar controladísimo. Por eso ponemos en el último punto, si odias las complicaciones no busques inversores. Si vas a abrir la participación de los beneficios en tu serie, en tu producto, tienes que estar dispuesto a complicarte la vida. ¿De acuerdo? Y tiene que estar todo atadísimo. Porque como haya algún hueco, además, todo el mundo está allá en las redes sociales. Como la cagues, te van a poner a caer un burro. Nuestro ejemplo. Buscamos alrededor de 50.000 euros para financiar la tercera temporada de la serie. Entonces, queremos repartir el 50% de los beneficios que genere. Con lo cual, hemos creado 500 participaciones de 100 euros. La gente puede comprar una participación, 50 o las 500. Puede ver un valiente y decir, no, pum, compro las 500. Y cada participación es un 0,1. Si fuera un 0,2, sería el 100% del beneficio. ¿Bien? Y, entonces, ¿qué derechos tiene? Participación sobre los beneficios de la tercera temporada. A partir de los 45.000 euros, todo lo que empiece a generar dinero Freaklands en su tercera temporada, le llegará a los inversores. ¿De acuerdo? Luego, en el contrato, también describiremos, porque serán ingresos por la temporada previamente dicho, por el merchandising, por ventas a canales. O sea, hay distintos tipos de ingresos que desglosaremos en el contrato. ¿De acuerdo? Bien. Patrocinio por adelantado. Tienes un piloto, como hemos visto antes. La gente ya te conoce. O tienes marcas, el bar de la esquina, que quiere patrocinarte. Mira, lances lo que lances, yo te voy a poner un dinero para patrocinar la serie y para que mi marca aparezca en la misma. Te lo reservo y cuenta con él para financiarte. Por ejemplo, en nuestro caso, Boluda.com, que es un consultor de marketing online que ya ha participado en la temporada anterior, ya ha llegado a un acuerdo con nosotros por 4.800 euros de poner publicidad en la serie. Con lo cual, nosotros ya sabemos que si la temporada va adelante, con ese dinero podemos contar para financiarla o para repartir beneficios. O sea, que haces una mezcla de crowdfunding, financiación así, financiación así, de todo. Como he dicho antes, primero, intentamos financiar mediante diversos modelos, crowdfunding, patrocinios, financiación, pedirle dinero a mi padre. O sea, hay un montón de modelos. Pago diferido, como hemos dicho antes. Lo que queremos transmitir es que no hay un solo modelo. O sea, no puedes basarte en un solo modelo para financiar tu proyecto. Tienes que abrir el abanico. Algún modelo de financiación funcionará mejor. Puede ser que en el crowdfunding consigas el 100%, pero puede ser que no lo consigas y a lo mejor te llegue un inversor y confíe en tu proyecto y te lo pague. Lo estáis haciendo toda la vez. Toda la vez. ¿De acuerdo? Luego, en el tema del patrocinio adelantado, estamos ahora colaborando con Alternativa de Medios, que es una comercializadora de publicidad de medios tradicionales, especializada en poner product placement en televisión, en series como Hospital Central, El Barco, y está buscando patrocinadores para Freaklands. Entonces, ellos se llevan un tanto por ciento de la venta y están buscando ya patrocinadores por adelantado para financiar la serie. Entonces, nosotros también estamos hablando ya con los patrocinadores que tuvimos las temporadas pasadas para ver si quieren participar en la temporada que viene. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos un acuerdo, podremos decir, pues, aunque no nos han pagado, contamos con su responsabilidad para decir, hemos conseguido este tanto por ciento de financiación para poder lanzar el proyecto. Preventa canales de distribución. Como comentábamos antes, cada vez hay más canales de contenidos audiovisuales online, igual que el crowdfunding. Cada dos semanas sale un canal nuevo, ¿no? Normalmente los canales online acudirán a ti a pedir tu contenido gratis. O sea, el 95 o el 99,9 de los canales te llamarán, no, te vamos a dar relevancia porque tenemos 500 usuarios cada año y somos muy buenos y ya verás cómo poniendo tu contenido en nuestra red. Y entonces, ¿qué le decimos nosotros? No, nuestro contenido es el que es relevante y va a dar relevancia a tu red. ¿Me lo vas a comprar? O sea, entonces, lo que decimos ahí, si tu contenido es bueno, no lo regales, véndelo. O sea, si estás empezando, pues, bueno, tienes que llegar a un ten con ten, decir, ¿qué busco? ¿Relevancia o ingresos? Pero si ya eres relevante, busca los ingresos. O sea, no tengamos miedo a decir al canal, no, no, tú vas a conseguir publicidad, reconocimiento, registros con mi contenido. Vamos a llegar a un acuerdo comercial, ¿de acuerdo? Canales, el sótano, Crónicas de Maya y nosotros estamos en el centro. El sótano, ADN Stream, está haciendo un buen trabajo a la hora de tener contenido gratuito en Internet. Te ha llegado a acuerdos con distribuidoras para poner películas, dibujos animados, series de manera gratuita. Emite Uno es un canal que ha empezado ahora también hace poco. Y ¿qué vemos? Es como una red social de contenidos audiovisuales. Lo que hace la gente es un poco compartir qué es lo que está viendo en televisión, en Internet, dentro de esta red social. Bien, hemos visto en ese primer punto cómo conseguir financiación para mi proyecto. O sea, lo quiero poner en marcha y busco diferentes fuentes de financiación. Entonces, como dice aquí Roy, dice, bueno, chaval, ya has realizado tu sueño creativo, has puesto en marcha tu corto, tu webserie, tu película, y ahora le vas a sacar pasta. Es decir, vas a ser capaz de sacarle pasta o ya te vas a quedar contento, cobraste tu sueldo y te vas a ir a tu casa. Entonces, hay varios sistemas. Nosotros hemos utilizado algunos, seguro que hay más. El patrocinio, que ya hemos hablado de él, que la gente ya a posteriori vaya poniendo publicidad en tu contenido. Publicidad en el canal, tenemos a YouTube, tenemos a Vimeo, tenemos a Antena 3 el Sótano. Esos canales viven de la publicidad, normalmente. ¿Y Vimeo? Yo no he visto publicidad en Vimeo. Vimeo no tiene publicidad. Ah, vale. Perdón, perdón. Me he dicho Vimeo de carrerilla. YouTube sí. Venta de productos derivados, merchandising. Camisetas, fundas de móvil, libretas, muñecos. Roberto es un especialista en el tema de merchandising y luego nos dirá. Vale. Venta a canales online. Como comentábamos antes, los canales están dando cuenta del gran potencial de los contenidos. Twenty está llegando a acuerdos con Sony, con Radio Televisión Española, para que la gente consuma contenidos en su canal. O sea, no que recomiende contenidos de YouTube, de Vimeo o de otros sitios y que la gente vea cómo los ingresos le pasan por delante de la cara, sino que la gente consuma contenidos en su canal. Venta a canales tradicionales, hablar con Antena 3, hablar con Tele 5, hablar con Televisión Española. Bueno, pero puede ser, puede ser que haya productos que puedan entrar luego con el mismo formato. O con un formato distinto, haciendo un remake para luego sacarlo en Televisión. Perdón, perdón, es un momento. Generación de eventos. Malviviendo, conoceréis la serie andaluza de Malviviendo. Siempre que estreno un episodio, lo hace una discoteca. Una discoteca, cobra entrada o reparte beneficios de barra y tal. Nosotros hemos hecho eventos con Freelance al final de las temporadas y con Terracas hacemos un evento en el lanzamiento de cada episodio. Puede haber diversas formas de monetizar ese evento. Como veis, la F, donde hemos puesto el sello de Freelance, son modelos de ingresos que nosotros hemos utilizado y estamos utilizando. Por último, suscripción a nuestros contenidos. Esto es algo que no hemos hecho, pero que tenemos intención de hacer y luego veremos. Tenemos una web del canal y estamos generando ahora una web superior que va a integrar nuestros contenidos y contenidos de otros. Y vamos a dar suscripciones premium, que como veremos, con distintas ideas para que la gente quiera registrarse, pagar una pequeña cuota y tener accesos a contenidos premium y descuentos y otro tipo de servicios adicionales. Luego lo veremos. Publicidad en el contenido. A partir del capítulo 5, visteis ese clip que pusimos al principio, empezamos a pedir publicidad a partir del capítulo 4. En el capítulo 5 ya empezaron a venir los patrocinadores. Entonces, se puede decir que en temporada y media hemos recaudado 12.000 euros, que no está mal para algo que empezó como un hobby, sin ninguna pretensión y sin ninguna actividad comercial proactiva. O sea, no hemos tenido un comercial con su cartera, su cartera, su traje, pulsando en las puertas para pedir dinero, sino que han llegado los anunciantes directamente a través del conocimiento de la serie. Y bueno, no es una cifra que haya financiado la serie, pero nos ha dado para cubrir costes, hacer eventos, comprar merchandising, etc. Entonces, ¿cómo organizar tu contenido para ofrecer esos espacios publicitarios? Divide tu contenido en escaparates. Si tienes una introducción antes de los créditos, si tienes unos créditos al final, si puedes hacer una especie de inserto o making of o de tomas falsas al final del contenido. O sea, tienes que tener en cuenta qué ventanas puede tener tu contenido para añadir publicidad. Y una vez que tengas claras esas ventanas, crea un dosier y ponle precio. Nosotros, desde el capítulo 2, ya teníamos claro que podríamos vender publicidad y creamos una tabla con distintos servicios. Cortinilla de entrada, cartel de entrada, banners al final del capítulo, product placement, activo o pasivo y producto derivado. La cortinilla de entrada, por ejemplo, la cobramos a 700 euros, 10 segundos antes del capítulo y si alguien quiere aparecer como boluda o utentia, que también lo hizo, aparece antes del capítulo cuando la gente está expectante, es el mejor sitio, uno de los mejores sitios. La gente está expectante para ver el capítulo y lo ve sí o sí. No puede, además está dentro del contenido, no es un pre-roll del canal, la publicidad está dentro del propio contenido. Un cartel, en vez de una cortinilla, es un cartel de FreeClan, está patrocinado por Autentia, por ejemplo. Los títulos de crédito, que son más tradicionales, termina el capítulo y el título es de crédito. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer para evitar que la gente cierre la visualización cuando llegan los créditos? La gente normalmente se va, se va de la visualización cuando llegan los créditos, es siempre insertar algo de contenido al final de los créditos. Unas tomas falsas, una imagen, un pequeño clip, cualquier tipo de coña que la gente sepa que va a existir después de los créditos para que obligarla a quedarse y ver los contenidos. El Product Placement funciona también muy bien. Lo tenemos diferenciado entre activo y pasivo. Activo es cuando está dentro del guión, por ejemplo, en los dos últimos episodios, Project Linker entró dentro del contenido y Fausto buscaba un diseñador gráfico en Project Linker, que es un marketplace de freelance. Entonces, entraba y buscaba el diseñador. Eso es un Product Placement activo, o sea, entra dentro del guión. El pasivo es que en una pared, en un bar, donde sea, aparezca la marca de algún producto. Igualmente lo cobramos distinto. El Product Placement activo es mucho más caro porque tiene más visualización, tiene peligro de romper el guión y el activo no, es más barato porque aparece de fondo. Y luego los productos derivados es, nosotros con los personajes de Freaklands los utilizamos, ya tienen su propia vida y su propio caché, ya algunos tienen hasta manager, y los ofrecemos para presentar productos de otras empresas. Entonces, hacemos creatividades para empresas, para presentar productos y servicios, y esas creatividades la empresa las utiliza en su canal, en su web, etc. No es un contenido más de la propia serie. Estos modelos, pueden ser estos u otros cuales quiera, pero la verdad es que nosotros los definimos, creemos que bien, y la gente cuando nos pide información lo entiende bastante bien. Luego lo que hacemos es un escalado de los patrocinios. No es lo mismo contratar un solo capítulo que contratar una temporada. Cuanto más contrates, más barato te sale. ¿Y eso sí lo entiende? No. Esta publicidad está a sangre dentro del contenido. Estos espacios publicitarios van dentro del capítulo. Con lo cual, el capítulo puede estar en YouTube, puede estar en Antena 3, puede estar en Vimeo o donde sea. O sea, no es un pre-roll. Ahora lo veremos en la publicidad en canal. Perdona, yo la pregunta no la he escuchado. Perdona, sí. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué? Ah, que tengo que hacer la pregunta. Que si siempre está esto en YouTube, o sea, su serie está siempre en YouTube, entonces todo eso publicidad lo ven en YouTube o no. Bueno, la publicidad está dentro del capítulo. Esa es una publicidad que nosotros insertamos dentro del capítulo. Pues igual que en Médico de Familia o en cualquier serie ahora moderna aparece Leche Pascual, pues ese contenido vaya donde vaya y pasen los años, aparecerá Leche Pascual. ¿De acuerdo? Eso mismo. La serie se distribuye en YouTube, se distribuye en Vimeo, se distribuye en Antena 3, se distribuye en Dailymotion, se distribuye en BlipTV, en muchos canales, en iTunes también. Con lo cual, la gente lo vea donde lo vea, va a ver la publicidad. ¿De acuerdo? Lo que comentas tú de YouTube es la publicidad en el canal. O sea, cuando nuestro contenido está en diferentes canales, ya los canales se ocuparán de ponerte publicidad, como hemos visto antes, de meterte 30 segundos de un anuncio de un comercial típico de televisión. Das a Play y te aparece Gillette, Audi, tal, y te tienes que esperar a ver el capítulo. ¿Puedrán ponerte...? ¿Pero quién lo elige? ¿Qué se mete a eso? Eso primero lo eliges tú. O sea, como vemos aquí, primero tienes que hacer partner en YouTube. Si te haces partner, puedes decidir añadir publicidad a tus contenidos. Y puedes además elegir qué tipo de publicidad añades a tus contenidos. Banner pre-roll, como he visto antes, un banner debajo de la reproducción, banner a la derecha del contenido, banner superior, tal, y dependiendo de lo que tú elijas, YouTube te va a mandar unos anuncios u otros. Nosotros, como somos muy avariciosos, hemos dicho que sí a todo. ¿Vale? Digo sí a todo, que salga todo lo que tenga que salir. ¿De acuerdo? Entonces, te haces en YouTube, en el caso específico de YouTube, te tienes que hacer partner. Cualquier usuario que tenga una cuenta de YouTube y haya subido un vídeo de gatitos, puede ser partner. Lo que pasa es que YouTube evaluará tu petición y te dirá, ¿merece la pena que seas partner o no? ¿En qué se va a basar YouTube? En que tengas contenido con frecuencia, que sea de calidad. Bueno, eso no lo tiene muy en cuenta. Mientras tenga visualizaciones, le da lo mismo. Que tengas frecuencia y visualizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, tendrás que darte de alta una cuenta de AdSense para repartir los ingresos contigo. Bueno, repartir ingresos entre comillas. Y luego, la gente, las empresas que tienen dado de alta un AdWords, lo que hace es, dice, bueno, yo tengo un vídeo, tengo una publicidad y me interesa que mi publicidad de mi web, de mi negocio de flores, aparezca en contenidos en España, de gente joven, en animación y tal. Ellos segmentan donde quieren que aparezca su publicidad y lo que hace YouTube es redirigirla a los contenidos que consiguieran. ¿De acuerdo? Una cosa, cuando tú subes algo a YouTube, ¿te das los derechos de propiedad intelectual de alguna manera? ¿Le estás cediendo? Tú puedes elegir en YouTube, cuando publicas un contenido, qué tipo de registro de copyright o de copyleft quieres tener. O sea, tú puedes decir, este contenido no se puede distribuir y no se puede embeber en ningún lado. Puedes decir, quiero que se distribuya. Eso lo eliges. ¿De acuerdo? Ahora mismo el CPM, el cost per mile de, eso Roy lo diría muy bien, de YouTube es un dólar por cada mil visionados. O sea, cada vez que se ve mil veces tu contenido te dan un dólar. No es nada, es calderilla. Pero bueno, YouTube por lo menos reparte ingresos. Hay otros canales que no lo hacen. Por ejemplo, el sótano, en nuestro caso, está repartiendo el 25% de los ingresos de pre-roll. Cuando alguien ve nuestra serie en el sótano, aparece una cortinilla de 30 segundos y por cada mil veces que se ve esa cortinilla nos da algo. No nos quieren decir el qué. Dice, os damos 25% de eso, pero ¿de qué? ¿Vale? Y ahí se queda el tema. Addoor, si no os lo ha dejado claro, tiene un CPM bastante bueno de 3 euros por cada mil visualizaciones. Lo único que aquí ya tienes que tener tu propio servidor y tu propio player. O sea, ellos no pueden meter la publicidad en YouTube. Pero bueno, por ejemplo, la web que vamos a hacer nosotros, vamos a tener contenidos en bebidas de YouTube, pero también nuestro propio servidor de streaming y nuestro propio reproductor de vídeo, con lo cual podremos enchufar publicidad de canales de integradores como Addoor. Ellos nos meterán publicidad de distintas marcas y cada vez que se llegue a mil visualizaciones nos darán 3 euros. ¿Ponte el micrófono? ¿Qué hora que hacéis? ¿Lanzáis vuestros vídeos desde Vimeo o vuestro contenido? No, no, como he comentado antes, los tenemos en YouTube, los tenemos en Vimeo. Bueno, ahora mismo en nuestra web los tenemos en Bebidos de YouTube. Entonces, vamos a crear un player nuestro y, por ejemplo, el lanzamiento de los nuevos capítulos será nuestro player. Y luego ya a lo mejor lo que haremos, o que nos interesa, es meter en YouTube. O sea, crearemos lo que es la mayor expectativa con nuestro player para poder meter publicidad de anunciantes y luego ya cuando haya pasado un poco la expectativa durante el primer mes, estos primeros meses, ya lo meteremos en YouTube. Estos son datos reales de nuestros ingresos. Desde junio de 2011 nosotros nos dimos de alta como partner en febrero de 2011. Bueno, ahí veis más o menos que hay una coincidencia entre las visualizaciones y los dólares. Lo que he dicho antes, 1.000 visualizaciones, 1 dólar, ¿no? 21.000 visualizaciones, 24 dólares. Es calderilla, ¿no? Pero bueno, es un... Por ejemplo, Niña Repelente, que si tiene millones de visualizaciones seguro que sí le está sacando algo más de rendimiento a YouTube. Para conseguir dinero con YouTube tienes que tener millones y millones de visualizaciones. Venta de productos, merchandising, funciona. Depende de la relevancia que tengas y de lo que vendas, funciona bien. Nosotros en la segunda temporada, que es cuando empezamos a lanzar merchandising, conseguimos 1.800 euros. Bueno, ayuda para comprar más merchandising y para otro tipo de cosas. Hemos hecho caricaturas que han funcionado muy bien. También, hacíamos caricaturas y la gente, al personaje que hacíamos caricaturas, salía como extra en la serie. Y la gente ha funcionado bien por eso, como me aparecía en alguno de los capítulos. Camisetas, hemos hecho fundos para iPad, fundos para iPhone, libretas. Y bueno, posteriormente vamos a editar DVDs con las temporadas, queremos hacer un libro, muñecos, etc. Vale, venta a canales online. Como comentaba antes, se avanzaba. 20 es la red social que más se ha dado cuenta de que le están pasando los ingresos por delante de la cara y no los está bien, no los está cobrando. La gente ahora ya no va al buscador a buscar contenido, sino que espera que sus amigos le recomienden algo. Que me recomienden un vídeo de YouTube, que me recomiende un vídeo de Vimeo, una foto y tal. Entonces, qué mejor que en vez de que la gente lo vea en YouTube, que lo vea en el propio canal. Entonces, está llegando a acuerdos, en principio, con grandes distribuidoras de contenidos para ver contenido gratuito y también ya por alquiler. Entonces, también están abriendo los ojos a las webseries. Están viendo el fenómeno y están ya atendiendo a las webseries a la hora de poder poner contenido en los canales. Seguro que intentarán ponerlo gratis, es loable. Pero lo que tienen que hacer los productores es decir, no, págame, págame por tener mi contenido. Nosotros, por ejemplo, con Emite1 hemos llegado a un acuerdo ahora, un intercambio comercial, en el cual nosotros les hemos cedido la primera temporada y ellos, junto con Alternativa de Medios, que comentábamos antes, están haciendo una búsqueda proactiva de patrocinadores. O sea, no nos están pagando por el contenido, pero nos están moviendo la financiación de la tercera temporada. Venta a canales tradicionales. Bueno, un caso relevante y que es real y desde hace unas semanas Malviviendo, la asistosa serie sevillana ha vendido sus dos temporadas a TNT. TNT es un canal de pago y luego va, creo que sale en Gana Plus, ¿no? Quien tiene Gana Plus lo visualiza. Entonces, las dos temporadas de Malviviendo las van a emitir en televisión a las 12 de la noche. Tienen mucho, que si, mucho porro, mucho insulto, que si, todo el día follando. Entonces, bueno, pues tampoco podían ponerlo a las 5 de la tarde, ¿no? Pero han vendido su contenido. No tenemos el dato, no conocemos el dato de por cuánto lo han vendido, pero lo han vendido. Con lo cual es un dato real de que una webserie que se creó para Internet se ha vendido para televisión. Además tiene un formato ideal porque son 45 minutos de capítulo. Con lo cual tiene suficiente contenido como para tener sentido en la televisión. Y aquí hemos puesto Crónicas de Maya, nos hemos aventurado, porque yo creo que Andena 3 abrirá el bolsillo y dirá algún día, vamos a hacer la serie para televisión. Creemos que tiene un buen guión, tiene un buen formato. Quizás los capítulos ahora mismo son cortos para televisión, pero es el típico formato de webserie que podría dar el salto a televisión. Eventos de estreno. Nos tira la fiesta. Roberto ahí estaría de acuerdo conmigo, ¿no? A nosotros nos encanta cada vez que estrenamos un capítulo, siempre que se pueda, o si no, por lo menos en cierre de temporada, generar un evento. Nos sirve para dar a conocer la serie, para atraer gente, pero también puede servir para generar ingresos. O sea, ¿qué podemos hacer? Cobrar la entrada al evento, como os hemos comentado que hace Malviviendo. Podemos llegar a un acuerdo en reparto de beneficios con la discoteca, bar o quien sea, a la hora de las consumiciones. Podemos vender merchandising. Nosotros comentábamos antes que en la fiesta de fin de temporada, que hicimos de la primera temporada, vendimos camisetas y sacamos 300 y pico euros, así en una hora, ¿no? Tampoco está mal. ¿De acuerdo? Y luego también podemos hablar con nuestros patrocinadores y decir, señores, vamos a hacer un evento, lo vamos a retransmitir online, van a llegar 300 personas y tal, ¿quieres poner un roll-up, un banner? Pues mira, dame 100, 500, tales euros y estarás ahí representado. O sea, hay muchas maneras, echando la imaginación, también sacarle ingresos a los eventos generados. Y por último, esto es algo que todavía no hemos realizado, pero lo estamos definiendo, que ya lo intentaron los periódicos hace tiempo, pero que no lo consiguieron, y es que la gente pague por ver tu contenido. Pero, a ver, como comentamos aquí, nosotros no vamos a dejar de emitir la serie gratuitamente en Internet, pero creemos que dando servicios añadidos, servicios premium, la gente puede pagar un euro, dos euros, cinco euros, mensualmente, bimestralmente, como sea, por estar en tu canal. Ofreciendo que, este no es en premier, si el capítulo se va a estrenar el día 15, que ellos lo puedan ver el día 7. Que si va a haber un evento, pueda estar invitado al evento y que entre gratis. Acceso al backstage, un backstage virtual donde pueda haber el making of del capítulo, donde pueda haber bocetos, donde pueda haber las sesiones de grabación de voces, etc. O sea, que entre a ver un contenido de valor que el normal de los mortales internautas no lo va a ver. ¿De acuerdo? Invitación a eventos privados, como decíamos, y luego también, pues, descuentos en tienda. Que a lo mejor si eres suscriptor, tengas un descuento del 50% en todos los productos que estén en la tienda. Lo estamos definiendo. No lo hemos puesto en marcha, pero creemos que si das valor añadido a la gente, puedes decir, mira, me interesa darte un euro mensualmente o cinco euros. Lo que está claro es que tienen que ser suscripciones baratas. No puedes pedir 50 euros por este tipo de cosas. Bien. Entonces, bueno, como colofón, los modelos de negocio no están creados. Aquí hemos planteado los nuestros y hay que ponerlos en práctica. Hay que ponerlos en práctica e inventar nuevos. Cada contenido visual tendrá los suyos. Unos les serían mejor y otros le irán peor. Y el pobre Fausto, pues, dirá, señores, yo quiero cobrar. Quiero cobrar. ¿De acuerdo? Pero, bueno, este ha sido, sobre todo, un poco lo que hemos visto en el mercado y también nuestra experiencia. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más de las que han ido surgiendo. Sí. Micrófono. A ver, ¿tenéis una plantilla de agente? ¿Tenéis una plantilla de agente? ¿O sois vosotros? ¿O cómo hacéis ese trabajo hasta que eso sale? La plantilla de agente, ese señor, ese señor. Ese señor hace todo. Empezamos el y yo, los dos. Guión, ilustración, animación, producción, sonido, voces. Lo hacíamos nosotros. Luego ya se fueron incorporando gente, actores, técnicos, traductores, etc. Ahora somos más de 10 personas. O sea, ya en la tercera temporada lo hemos querido profesionalizar y hemos definido un presupuesto de 5.200 euros por capítulo. ¿Tenéis una productora? Tenemos, claro. Nos hemos convertido en productora. Luego tenemos un técnico de sonido que va a colaborar con nosotros, el técnico de sonido de Panegre, que es la película que ganó el Goya hace poco, estuvo nominada a los Oscar, Fernando Novillo, que es amigo mío. Vamos a tener música incidental, o sea, como igual que cuando ves un episodio de la Warner, te suena tin, 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 vamos a tener un compositor que nos va a componer música para cada capítulo. Vamos a tener más actores, vamos a tener una sala de un estudio donde doblar las voces mejor. O sea, que hemos intentado decir, bueno, basta ya de hacerlo artesanalmente y vamos a profesionalizarlo. ¿Y de dónde venís? ¿De qué habéis estudiado? De internet. ¿Venís de internet? No. Mira, yo soy psicólogo especializado en marketing, especializado en marketing, y Alex es ilustrador y animador. Y luego la gente que colabora con nosotros, pues hay como Julio que está allí detrás jasteando en Twitter a topes, sociólogo y actor profesional, tenemos gente que es actor profesional, gente que es un técnico de sonidos, gente que son compositores y actores, hay de todo. Vale, es que la animación no es fácil. No. ¿Alguna más antes de pasar a la siguiente? Hola. ¿Qué programa usan para hacer la animación? Principalmente Flash. Entonces no se puede ver en los iPads. Sí, sí, sí. ¿Pero en Flash? Te comento. Nosotros ilustramos en Flash, pero luego hacemos un proceso de postproducción y luego ya importamos MP4. A través de, corrígeme, Alex, hay un proceso de After Effects y luego en Premiere, ¿con cuál lo utilizas? Con Sony Vegas. Con Sony Vegas, lo exporta, lo edita, y luego lo edita MP4 y eso lo pones en todos los lados. Hay un canal de Freaklands en iTunes donde puedes descargarte todos los episodios. ¿Alguna más? Dentro de todas estas formas de ingreso que nos has contado, para conseguir estos 5.000 euros que necesitáis por capítulo, ¿cuáles son las principales de las que sacáis el dinero? ¿Esperamos que el crowdfunding funcione bien? Vamos a ver si conseguimos, a lo mejor no todo, porque vamos a llegar a un acuerdo con la plataforma para que si no, a lo mejor no llegamos al 100% de la financiación, sí se pueda repartir los ingresos, aunque sea el 50%. Crowdfunding, patrocinios, seguro, o sea, conseguir patrocinadores que quieran poner publicidad en la serie y luego preventas a canales, pero principalmente el crowdfunding y el patrocinio. Creemos que es lo que más puede funcionar. Vale. Gracias. Y tenemos mucha, perdón, tenemos mucha expectativa en los inversores. O sea, cuando definamos el modelo de inversión, el reparto de beneficios, creemos que pueda haber gente alocada que quiera tener participaciones de la serie. Vamos a experimentar, pero tenemos expectativas. ¿Y qué competencia tenéis? ¿Competencia? Sí, Niña Repelente. Es nuestra, la gente de, ¿cómo se llaman? Buah, Freaky Bot. Creo que es la gente de Niña Repelente. Niña Repelente lo peta. O sea, a lo mejor luego hacen otra serie distinta y no tiene éxito, pero con ese producto lo han petado. O sea, nosotros tenemos un millón de visualizaciones en total de la serie. Ellos tienen un millón por capítulo. O sea, en Facebook tienen ciento y pico mil fans. No lo están... Y no está teniendo éxito. Es que pasa eso. Muchas veces se alinean los planetas, consigues tu target, tu objetivo, cae en gracia y luego lo intentas extrapolar y es imposible. Pero, ¿qué tiempo lleváis vosotros aquí? ¿Qué tiempo lleváis vosotros? Desde dos años. ¿Y qué tiempo lleva Niña Repelente? Tres. Pero no tiene que ver, ¿eh? No, no, es cierto, no tiene que ver, pero si a eso le sumas un año de diferencia, pues puede que tenga que ver. Sí, pero nuestra serie, además, está dirigida a un público muy concreto. O sea, Freak Lance tiene un humor del mercado al que va dirigido, de diseñadores, de productores, de gente de marketing. Este humor no lo entiende todo el mundo. Mi madre cuando me dice, anda, la serie está... Hace y no tiene ni puta gracia. ¿Sabes? Sin embargo, hay gente que trabaja en el mercado y es que se escojona. Sin embargo, mi madre ve Niña Repelente y le puede hacer más o menos gracia, pero sonríe. Se entiende el humor. Claro, entonces también es un poco el nicho, el público al que va dirigido. Sí, es el nicho. Nosotros lo teníamos claro, al nicho al que nos dirigíamos. Pero también te digo una cosa, nosotros hemos tenido patrocinadores antes que Niña Repelente, porque los patrocinadores veían claro el nicho. Dicían, tienen menos visualizaciones, pero van a un nicho muy claro, que es el mío. Sin embargo, Niña Repelente, hasta muy avanzada la segunda temporada, no ha aparecido Movistar. Y Movistar, el nicho, le da lo mismo. Lo que ves es el millón de visualizaciones. ¿Sabes? Esperaos, lo... ¿Cuánto tiempo lleva cada capítulo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo lleva cada capítulo? ¿Realizar cada capítulo? Un mes de media. Un mes sin echarle... O sea, sin dedicarnos a ello profesionalmente. Se puede acelerar el proceso, pero como mucho una semana, a lo mejor. Vale, pero ponle de media un mes. Vale, vamos a avanzar. Luego, si eso tenemos más preguntas... Gracias. Gracias por ver el video.